Siempre, siempre supe que eras mi único amor Desde la pena mirada Te sentí mío desde que te vi entrar A mi vida caótica sin rumbo Aunque no estés en tus suspiros vivo En la distancia estoy más cerca Aunque no me mires tus ojos duermen En mi corazón Siempre, siempre Te alejaste Pero siempre estuve aquí Me negaste pero te tapaba del frío en la noche Nada pudo apagar Este amor fuerte Nada detiene Dos almas del mismo material Curo las heridas de tu alma Aunque no estés en tus suspiros vivo En la distancia estoy más cerca Aunque no me mires tus ojos duermen En mi corazón Siempre, siempre Curo las heridas de tu alma Todavía no es así Aunque no es igual que sea Aunque nunca se sorprende Aunque no es así Váatash wa ikite imasu Tóok ni aru Watash wa moっと chikai desu Tatoe aなたが watashi wo miなくても Aなたの目は眠っています 私の心の中で いつも いつも 私の心の中で 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 いつも 私の心を 見て